...va a seguir siendo el corazón del PRDismo a nivel nacional. Eso es el nivel de importancia que tenemos, porque les interesa mucho, a Calderón le interesa mucho tener mayoría en el Congreso. ¿Por qué? Porque le quedan escasos tres años y no es que antes lo logramos quitar, ganando la mayoría a nosotros en el PRD. Y les interesa mucho pagar las facturas que no le hemos dejado pagar. Está pendiente el tema del petróleo, está pendiente el tema del IVA en medicina, está pendiente el tema del IVA en alimentos y todo lo que ustedes ya saben que significa el proyecto de la derecha. Hoy tenemos una crisis en el tema de la seguridad o de la inseguridad, hoy tenemos una crisis con el tema del empleo, ¿cómo no vamos a tener esa crisis? En el tema de la economía, si en lo que va de gestión de Calderón, pues tenemos ya dos millones y medio de desempleados. Solamente en este año tenemos ya 700 mil desempleados. Y al mismo tiempo quieren que no haya comercio informal, al mismo tiempo quieren que no haya inseguridad, es imposible pensar que se pueda tener una mejor condición de inseguridad si no tenemos empleo para la gente. Ustedes saben que este proyecto, esa búsqueda de mejores condiciones para la gente que menos tiene, es el proyecto de nuestro partido, pero no como una promesa. Ustedes saben que hoy la gente que menos tiene verdaderamente encuentra apoyo en el PRD. Ahí están todos los programas que tenemos para adultos mayores, para madres solteras, para los niños, sus uniformes, sus útiles, y esta es la única delegación donde además se les entrega calzado escolar, porque nos interesa mucho que los niños no falten a la escuela. Esa es la forma de hacer gobierno de nuestro partido y eso es lo que queremos que se siga haciendo en toda la ciudad y en todo nuestro país. Entonces, les quiero agradecer de antemano su apoyo, su confianza. Les voy a dejar mis datos, las propuestas, pero sobre todo los teléfonos, para que después del 5 de julio estemos en contacto y podamos apoyarles para que los niños no falten a la escuela, para acercarles los programas desde los gobiernos. Nosotros no tenemos los programas, pero les ayudamos a hacer su gestión, ya que estemos en el cargo. Esa va a ser mi función con el apoyo de ustedes, ayudarles a hacer sus gestiones para que puedan tener una mejor condición para ustedes y sobre todo para sus niños. Les quiero dar las gracias y los espero votar el 5 de julio y de verdad que vale la pena que hagamos un esfuerzo por llevar más gente a votar el próximo 5 de julio. No solo es por la delegación, no solo es por la colonia, sino también porque nuestro país nos obliga a buscar una mejor condición para toda nuestra gente. Muchas gracias y los espero el próximo 5 de julio. Gracias. ¡Que viva el PRD! ¡Vamos! A Alejandra te agradecemos mucho, ¿eh? Aquí hay una compañerita vecina que se llama Flor, que quiere dar su nombre. Bienvenida, queremos extenderle una cordial bienvenida a esta parte del sector del Distrito 30. Gracias por escucharnos, gracias por venir y estar entre nosotros y saber cuáles son las necesidades que se nos presentan a cada uno de los que estamos aquí. Nosotros estamos incondicionalmente con usted y deseamos de todo corazón que usted llegue y nos represente en la Cámara de Diputados. Esperamos que así, aquí va a ser, porque así todos nosotros le vamos a dar nuestro voto y nuestro apoyo. Esperamos también que usted pueda ayudarnos en todas las cosas que necesitamos. La forma en que estamos viviendo no es la más adecuada. Usted se da cuenta que la forma en que vivimos no es la más propia para las personas que viven dentro del Distrito Federal. Le queremos pedir que se acuerde siempre de las mujeres. Sabemos que usted es mujer y que usted ha visto los problemas a los que se enfrentan todas las mujeres de esta parte de la ciudad. Queremos más empleo, más seguridad para nosotras como mujeres. Queremos que nuestros hijos vivan en unos lugares seguros. Que las escuelas puedan ser para todos, no importando la edad ni tampoco la posición económica que tengamos. Queremos pedirle que se acuerde de que también nuestras banquetas no están en óptimas condiciones. Nuestras personas de la tercera edad la necesitan. Deseamos que el PRD siga apoyándonos y que usted sea nuestra voz y que nuestro voto pueda ayudarle a usted a que pueda tomar las armas necesarias para que nos represente. Ahora usted será nuestra voz ante todos los diputados. Y esperamos que usted pueda hacerlo de la mejor manera. Y que no solamente todos los que estemos aquí podamos apoyarla, sino que todo el Distrito 13 pueda estar con usted. Y que pueda hacer el mejor trabajo para que todos nosotros podamos vivir mejor. Y que las condiciones de vida para todos los habitantes del Distrito Federal puedan subir. Y que podamos elevarnos. Y que podamos estar en una mejor condición económica. Y una mejor condición espiritual para que todos podamos vivir en paz. Y que podamos apoyarla no solamente con nuestro voto, sino incondicionalmente. Bienvenidas. Y esperamos vernos en las urnas para que usted sea la triunfadora. Gracias por venir. ¡Banales! 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 ¿Están aquí algunas vecinas por agenda Carmenita? ¿Quiere decir algunas palabras, Carmenita, de las banquetas que me estaba comentando? ¿Qué? La más que nada sería yo feliz que nos hacía que miran a ver el frenaje, las banquetas. Porque cuando llueve, tiene un entrenamiento que no se puede entrar. Yo creo que con el leto que hicieron de hacer todas las banquetas, yo creo que a nosotros también nos corresponde que no pueden una manita en este aspecto. En la seguridad, en lo de la basura, y eso porque no hay nada. Esto no tenemos que ir a ver a qué hora pase el camión. Yo nunca pido el reporte de los ciudadanos. Yo la pido con esto que estáis de aquí y yo quiero que estáis para que nos apoye y que la voz es un saludo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.